Desde 1983, en Natura, trabajamos para ofrecerte la posibilidad de hacer elecciones responsables, porque Natura es pionera en ofrecerte repuestos para sus productos cosméticos. Sabemos que cuidar el planeta a veces parece una tarea difícil, pero existen opciones simples para lograrlo. Es que el planeta es un reflejo de lo que somos y lo que consumimos. Juntos y con nuestras acciones, podemos hacer que sea un lugar mucho más limpio. Comparte tus elecciones con el planeta. Lidera el cambio. Sé parte de un mundo mejor. Elige repuestos Natura. Menos plástico, menos residuos, más cuidado para el planeta. Natura. Bienestar bien.